Soy Susana Conde, directora y fundadora de Agrotravel Turismo Responsable... ...una agencia de viajes especializada en turismo responsable y sostenible. Contribuimos al desarrollo sostenible a través de los viajes que organizamos... ...siempre teniendo en cuenta las comunidades locales... ...buscando un reparto equitativo de los beneficios del turismo... ...intentando mejorar su calidad de vida, intentando promover con los viajeros... ...un respeto al entorno natural y a las culturas locales... ...y por supuesto también promoviendo una forma de viaje más sostenible... ...intentando luchar contra el cambio climático. Nuestra llamada de atención en primer lugar sería para los viajeros... ...para que tengan en cuenta a la hora de preparar sus viajes... ...una actitud más responsable y sostenible... ...y también durante los viajes intentando apoyar a las comunidades locales... ...y respetando la cultura local y los entornos naturales... ...y también otra llamada de atención a las administraciones locales... ...que promueven la llegada de turistas pero muchas veces sin tener en cuenta... ...que ese desarrollo turístico tiene que ser más sostenible... ...intentando minimizar los impactos negativos que pueda tener. El tono que le pondría la llamada sería una canción de Mana... ...que se llama Cuando los ángeles lloran... ...que trata sobre la lucha de las comunidades indígenas... ...contra la deforestación de la Amazonía... ...un poco en el hilo de que el turismo responsable... ...apoya a las comunidades locales y todo lo que eso conlleva... ...en cuanto a su cultura, los entornos naturales donde ellos viven... ...y el apoyo a las comunidades indígenas también en muchos de los casos. ...a las comunidades indígenas y asignantes... ...la trade la pumpe con las las comunidades indígenas... ...a las comunidades indígenas...